La gente de la margen, para quererse, ahí está, y ahora está la gente de Cosa, la gente de Cosa, la gente de Administración, la gente de Mantenimiento, ahí está, y ahora está la gente de Cosa, 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 la gente de C imposible, tú llegas a mi lado, pues otro amor a ti te ha conquistado, dame un beso para verte, necesito tu cariño, volvemos a vernos, que si tanto es el cielo, dame un beso para verte, necesito tu cariño, volvemos a vernos, que si tanto es el cielo, dame un beso para verte, necesito tu cariño, volvemos a vernos, que si tanto es el cielo, dame un beso para verte, necesito tu cariño, volvemos a vernos, que si tanto es el cielo, dame un beso para verte, necesito tu cariño, dame un beso para verte, necesito tu cariño, dame un beso para Que hay que diga que no, que se vaya Ahí está, la gente se pone un gancho que se repita Toma base de hielo, ahí está Escúchalo, ahí escúchalo bien Me preguntan por qué ganan con tantos temas el amor Me sorprende cuando lloro, cuando escucho mi canción Yo le pido experiencias a mi edad de compañía Pero dudas cuando lágrimas me gana mi canción Mi Jesús me da mal con el corazón Mi caso perdió el día, mi amor se corrió dolor Cuando se cruzó en mi camino Alguien y la mujer han sido mi destino Si a un mujer se ha cuidado con el olvido Por eso me señas que el hija es su herido Me preguntan por qué ganan con tantos temas el dolor Se sorprende porque lloro, cuando escucho mi canción Yo le pido experiencias a que nada reconozco yo Pero dudas cuando lágrimas me gana mi pasión Y de eso del alma, con el corazón Mi gato perdió alegría, mi amor se corrió dolor Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer ha sido mi destino Aunque tras mi brazo no lo olvido Aquella mujer ha sido mi canción Que no se cruzó en mi camino Y de eso debo experiencias a que nada reconozco yo Y de eso debo experiencias a que nada reconozco yo Que no se cruzó en mi camino Ahí está Fernando. Ahí está. ¡Vá´llé际elado! ¡Vá donnera a mi canción querido! ¡Vácemos! Y lo que pasa es que el hielo no va a salir Ahí está. ¡Vámos! ¡Vámos! Ahí está, fuerte, vamos, fuerte, vamos Mi persona que vengan a ser ir 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 Ahí está, fuerte, vamos